Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo videoprograma detrás de la canasta. Octava jornada de la Liga CBR. Esta vez Bilbao Vázquez va a recibir al campeón de la Liga, al actual mejor equipo de la competición prácticamente, si exceptuamos evidentemente al Real Madrid que va líder en la Liga Regular. Seis victorias, una derrota, contemplan al equipo del nuevo y flamante entrenador Chos Bilbao Vázquez, que de alguna forma ha sabido seguir con la trayectoria anterior dejada de la mano de Pedro Martínez. Que como todos sabéis, ya no es el entrenador de Valenciana. Es que, sorpresivamente, porque todos pensábamos que iba a continuar, sobre todo después de quedar campeón de la Liga CBR. Un equipo de Chos Bilbao Vázquez que ha tenido numerosísimas bajas. Contrataron a Latavius Williams y no ha debutado con el equipo valenciano. Y, a pesar, Antoine Diot se lesionó también. Han tenido bajas con Jono Sastre y con Sam Van Roussen. Han tenido que hacer auténticas diabluras para poder, bueno, baldear esa serie de problemas físicos que ha tenido su plantilla. Actualmente, en este momento, cuenta con dos bajas fijas para el partido del domingo a las 12 y media en Mirivilla. Antoine Diot y Latavius Williams son bajas de larga duración, no van a estar. Y en el partido de ayer de Euroliga, se lesionó contra CSK, se lesionó Sam Van Roussen, una especie de torcedor de tobillo. De momento, comunicación oficial no hay. No creo yo que sea baja, pero probablemente mermado para el partido del domingo sí que va a estar. Tremendo, tremendo de Valencia Vázquez. Yo creo que Chusvidor ha salido, bueno, además de continuar con esa labor, con un equipo que no ha tenido muchos cambios en su plantilla. Ha llegado a Tavius Williams, ha llegado a Aaron Dornakan, ha llegado a Eric Green, que es un auténtico jugón. No ha habido Tibor Plays también, no ha habido muchos cambios, pero los que se han producido, desde luego, cambios de nivel. Desde luego, a nivel de juego interior, madre mía, con Tivor Plays, con Latavius Williams, la parte exterior, bueno, pues con Eric Green, que es una escolta increíble. Bueno, capaz de lo mejor y de lo peor, y de lo peor, ¿verdad? Es un jugador que si se siente muy presionado por parte del rival, suele cometer errores. Que vamos a hablar de John Sastre, que vamos a hablar de Rafa Martínez, que vamos a hablar de Sam Van Roussen, que vamos a hablar de Guillem Vives, que vamos a hablar de Will Thomas, que también es un jugador, pues un poco, un poco, bueno, depende del día que tenga, te puede destrozar o no, ¿no? En definitiva, un envite para retirar Bilbao Basket, que como todos sabéis, tiene la baja de Tinkenton, baja definitiva, porque ha pedido rescindir su contrato. Bueno, los motivos, bueno, que sean los que tengan que ser, bien porque el jugador no estaba a gusto, bien porque no tenía minutos y su entorno se lo pedía o él quería, bien porque no le gustaba a Carlos Durán, bueno, que haya sido lo que haya tenido que ser, eso quedará o formará parte del secreto del sumario. Supongo que el club fichará a algún jugador, para este partido del domingo evidentemente no va a estar, porque ahora es viernes, la hora a las 5 y media de la tarde, cuando estoy grabando este vídeo, no hay comunicado oficial y en cualquier caso para este viernes o para este domingo es imposible, quizá para el partido de Murcia, de la próxima semana puede estar. Y un Carlos Durán que de alguna forma en las declaraciones, luego os dejaré por aquí el vídeo, en las declaraciones que ha hecho a la web del club, porque hoy no ha habido rueda de prensa, bueno, pues insiste lo mismo, ¿no? Todos son elogios para el equipo de Chico y Torreta, que vuelve, que regresa a su casa, una vez más, que Carlos Durán se vuelve a enfrentar al equipo con el que debutó en la competición, bueno, pues no serían anécdotas que como cada año solemos repetir habitualmente con esta letanía, ¿no? De cada partido en el que alguien viene, pues bueno, pues repetimos la misma historia, vuelve Chico y Torreta, que a las duran se enfrenta, bueno, algún día habrá que acabar con esta historia. Y poco más, que no tenemos jugadores lesionados, afortunadamente, que me imagino que no va a haber descartes, no va a haber descartes porque Tinkentón se ha marchado, en consecuencia, supongo que tendrán que dar de alta a Borja Mendía para este partido, porque le necesitamos, porque a nivel de juego interior, con los problemas que está habiendo la posición del 4, con Axel y con Álex, la carencia de un 5, pues supongo que Borja Mendía tendrá que echar una mano, así que me imagino que se activará de nuevo su ficha para este partido, ¿no? Como sabéis, hay 15 cambios posibles, 15 altas y bajas en la competición, con lo cual yo creo que de momento andamos bastante bien. Y sin nuevo un partido que si se pierde no va a pasar absolutamente nada, pero que estoy plenamente confiado y seguro que el equipo, desde luego, por falta de actitud, no va a ser y por competir en este encuentro tampoco. Así que lo he dicho, que nos viene un monstruo, que nos viene Valencia Basket, el domingo a la tarde-noche, pues tendréis un nuevo vídeo para comentaros lo que ha pasado, que seguramente lo habréis visto vosotros también. Ya sabéis que esta noche, además también en Radio Nervión, tenéis la previa de este partido del próximo domingo. Pues bueno, lo dicho amigos, nos vemos en un próximo vídeo programa. Chao.